ASILO ABANDONADO EN COREA Se dice que el asilo mental abandonado en Corea del Sur es uno de los lugares más embrujados del mundo. La instalación se cerró en la década de los años 1990. Unos lugareños afirman que el edificio está embrujado, muy bien embrujado. De tal manera que no impidieron que youtuber K-Pop Dolo explorara el aterrador, así que ventó en su novia Sara. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Stop being so stupid, Andy. Oh, my God. What the f***? Okay. That's nothing. Just the wind. ¿Por qué lees en supermercado? Unos trabajadores en Tijuana, México, se sorprendieron un poco cuando las cosas de repente se pusieron un poco espeluznantes y aterradores. Con lo cual en el pasillo de comida alatada se caían esos productos, grabados por la cámara de seguridad del supermercado. Podemos ver algunas distorsiones extrañas que comienzan a aparecer arriba y abajo del pasillo. Ahí ya se van a rimar las mayonesas, se empiezan a estar las mayonesas. Ahí se va a rimar el señor Pérez. Ahí anda todavía en el pasillo 2. Bueno, acá anda el... Ahí anda en el pasillo 2 todavía, pasiéndose. Sí, ahí anda por allá. Sal de ese lugar. El blogger Plum Rondana está muy lejos de ser un cazador de fantasmas o un reyente de lo paranormal. Sin embargo, a veces conduce su motocicleta a lugares desiertos o abandonados. En esta ocasión está esperando una casa abandonada en medio de la nada, cuando empiezan a suceder cosas extrañas y paranormal. No, 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 no. Hotel Embrujado, Texas El Hotel Minger fue construido en 1859 en San Antonio, Texas, en el campo de batalla. El hotel fue convertido en un hospital para soldados heridos y moribundos. No es sorprendente que el hotel es considerado un semigiro de actividad paranormal a lo largo de los años. Los miembros del personal del hotel y los huéspedes han tenido innumerables extraños encuentros sobrenaturales. Algunos incluso afirman haber visto rostros antismales que los miraban cuando miraban ellos en los espejos del hotel. La palabra del hotel más empujado de Texas, Mike y su esposa pasaron la noche en el infame hotel Minger, con la esperanza de presenciar algunos de las supuestas actividades sobrenaturales y paranormal que querían que fueran... Lots of space. And then there's another closet. With lots of space also. Lots of closet space. And then there's another closet, isn't there? Hello? Mike? Hello? What? No. Oh my God. Oh my God. You've got to be kidding me. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Mike, where are you? Oh my God. 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 No. No. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Los trabajadores de un hospital en Malden se asustaron comprensiblemente cuando vieron un video aterrador de la cámara de seguridad al aire libre del hospital. En el video se mostraban imágenes de las camillas moviéndose por su cuenta. El mismo trabajador vio a las camillas moviéndose, por lo que sale corriendo por su cuenta. El mismo trabajador vio a las camillas moviéndose por su cuenta. El mismo trabajador vio a las camillas moviéndose por su cuenta.